y comenzamos de inmediato con los Wiri Wiri y Mili Cañano Oe, oe Bueno, como les dijeron los animadores invitados Banshee y Alfred de Grupo Manía se comenta que la novia de un conocido baloncelista ha cambiado su forma de vida, inclusive la chica ha cambiado su forma de vestir y la están viendo con ropita suelta tipo batolitas las veces que le han dicho que si quiere un tequilita o una piña colada premia le ha dicho, sí, pero sin alcohol la piña colada mmm, sin alcohol así mismo que sepamos niña no estás en la nueva religión ni haciendo una promesa y para rebajar tampoco, lo dudo una fuente muy cercana alega que cuando ella janguea por lo menos un vinito o un traguito se da pero señores ha cambiado muchísimo y no es porque esté en México pues ella vivió allí así que los rumores son de que podría estar preparándose no tan solo para la boda con José Juan Barea sino que supuesta y alegadamente podría tener una conducta de una chica embarazada embarazada Viviana bueno, si es así nos alegramos por ella por Barea y hasta por Sebastián el hijo que tuvo JJ con Zuleika quizás va a tener un hermanito o hermanita que bello es el amor y felicidades a los tortolitos que están comprometidos la pregunta es ¿dónde será la boda? pendientes a paparazzi boricua y seguimos con los políticos señor director esto es un última hora última hora atención 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 alcalde dicen los que saben que lo están vigilando su compañera alega que usted tiene alguien por el lado y le queremos advertir que ella contrató un detective privado para que lo siga el detective podría haberle puesto a su automóvil un GPS así que sabrán donde va mucho 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 señor alcalde si usted no tiene per se ya sabe y se porta bien no hay problema pero si está en la chillería recuerde que eso se lo sacarán en la campaña política o usted se cree que lo del detective no se va a saber cuidado no vaya a ser que los oponentes le hayan puesto mire una cascarita para que resbale uy cascarita hello no 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 no